En representación de la Policía Nacional, está en la institución a disposición de todo aquel que quiera ver en qué se ha invertido cada centavo que ha entrado a nuestra institución durante nuestra gestión. Que comenzó el 24 de abril del año 2020, rendimos cuentas el primer año como lo manda la ley municipal de los municipios y el Distrito Nacional, la ley 176-07 y hoy nos encontramos aquí firmes y de pie para cumplir nuevamente con lo que dice la ley y hacer rendición de cuentas del año abril 2021 al año abril 2022. Iniciamos. El resumen de ingresos recibidos en nuestra institución asciende a la suma de 47 millones 601 mil 216 pesos con 96 centavos. Total de ingresos realizados durante este último año, 45 millones 705 mil 766 pesos con 23 centavos. Disminución o exceso de ingresos sobre los desembolsos, 1 millón 895 mil 450.73 centavos. Luego de decir estos montos generales de manera transparente, firme y clara, quiero decirles que un ayuntamiento no se maneja como una empresa privada ni como un colmado. Una alcaldesa o directora, alcalde, no puede decidir sobre esos fondos libremente cómo los distribuyen, sino que la misma...